La nena que se motiva, al pelearme ella se cree una diva Wow, quería quererla de por vida, pero ella en discusiones se motiva Wow La nena que se motiva más y más y más y más y más y más La nena que se motiva más y más y más